Cuando uno a veces hace en el escenario estas canciones tan íntimas y que van tan para adentro, le pasan algunas cosas extrañas, le pasan cosas como recordar cosas que tenía perdidas en la infancia, imágenes, recuerdos, a veces también recuerda tonterías, cosas que no tienen ninguna importancia. Y a veces le vienen unas cosas locas a la cabeza a uno, como, no sé, porque ahora a mí se me acaba de ocurrir algo que no tiene nada que ver, pero se me ocurrió, y es preguntarles si, no sé, ¿habrá alguien aquí que por casualidad conozca el cuento del patiño feo? ¿Habrá alguien aquí que por casualidad lo conozca? ¿Sí? Muy bien, vamos a ver, ¿y cómo es? Ah, vamos a ver, para hacerlo más fácil, ¿de qué animalito habla el cuento del patiño feo? ¿De un? De un patiño, de un patiño. A ver, yo les voy a preguntar, ¿de qué animalito habla el cuento del patiño feo? Y ustedes van a decir, ¿de un patiño? A ver, ¿de qué animalito habla el cuento del patiño feo? ¿De un patiño? Muy bien, este grupo es más adelantado. Mmm, a ver, ¿de qué animalito habla el cuento del patiño feo? ¿De un patiño? Bastante bien, los de adelante, a ver si despiertan, acordarse, ¿eh? ¿Se acuerdan? Y me dicen, a ver, ¿de qué animalito habla el cuento del patiño feo? ¿De un patiño? Mejor, está mejor. Hemos develado la primera incógnita. Ahora debemos saber, ¿de qué color son los patiños cuando nacen? ¿De qué color? Amarelos, amarelos. Os patiños al nacer son amarelos. Quiero que repitan conmigo. Os patiños al nacer son amarelos. A ver, no, toda la frase, completa. A ver, os patiños al nacer... Voy a dividir la clase en dos. Ustedes van a decir, os patiños cuando nacen. Y ustedes van a decir, son amarelos. ¿Está? ¿Es muy difícil? No, no. Es que quiero unir al público. Tienen un kilómetro de distancia en el medio. Y no sé cómo hacer para ponerlos juntos. Y esta es una buena oportunidad. A ver, vamos. Os patiños al nacer. Muy bien, muy bien. Díganme, ¿de qué color era o patiño feo cuando nace? Preto. Preto, él era preto. Quiero que digan así. Preto. A ver. Preto. 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 A ver, posees. Preto. 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 Quiero que hagan así, con la mano. No sé por qué. Me gusta así, con la mano. Vamos a ver. Cuatro veces hacen. Preto. 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 A ver, vamos. Preto. 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 Está bastante bien. Pero veo algunos disléxicos. Sí. Alguna gente que no coordina. Voy a hacer luego un ejercicio para eso. Un momentito voy del otro lado, con permiso. Bien. A ver, vamos a ver. Cuatro veces. Preto. Con bracito incluido. A ver si lo hacen mejor que los de allá. Vamos. Y. Preto. 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 Está mejor. A ver, aquí estos retardados. Vamos. A ver, vamos. Vamos. Preto. 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 Si no pueden hacer así, hagan así. No importa. Ten que mover alguna cosa cuando dicen así. No es tan difícil. Yo entiendo, es una disociación. Es fácil decir, preto. Y es fácil hacer así. ¿Quién no ha hecho así alguna vez en su vida? ¿Verdad? Pero lo difícil es hacer las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, vamos a hacer un ejercicio con las manos. Los que no les salió, hacen este ejercicio conmigo, por favor. Las manos cerca del cuerpo. Relax. Y vamos a decir cuatro veces, preto. 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 Sin hacer nada. Así. Vamos. Preto. 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 ¿Qué cosa es esta? Vamos, vamos. Y. Pre. 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 Muy bien. Mejor. Ahora ustedes van a hacer. ¿Sí? Sin abrir la boca. Esta es la parte más difícil, ¿eh? Así que, la boca cerrada y hacen cuatro veces así. A ver, vamos. Y. Mejor. Mejor. Por ahí. Vamos. Muy bien. Ahora, todos juntos, ustedes y ustedes, vamos a decir, preto y mover la mano al mismo tiempo. A ver cómo ha evolucionado esta aula, ¿eh? Vamos a ver. Y. Preto. 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 Mejor. De cacor. Era Patiño feo cuando naceo. Él y era. Preto. 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 Muy bien. ¿Y qué facía esa familia amarela con o Patiño? Preto. ¿Gostaba o non gostaba? Non gostaba. Non gostaba. ¿Y qué facía o Patiño Preto? Lloraba. Él y lloraba. ¿Y cómo llora un Patiño Preto? Sí. Así llora. No se rían porque ahora van a hacer igual que el compañerito. ¿Cómo llora Patiño? Sí. Muy bien. O Patiño cuando lloran, facen así. Ui, cui, cui. A ver. Os Patiños cuando lloran. Ui, cui, cui, cui. Todos juntos. Y ya terminamos esta aula. Porque me gustan los alumnos aplicados, obedientes, ordenados y limpitos. Vamos a ver. Os Patiños cuando lloran. La frase completa, chiquitos. Os Patiños cuando lloran, facen así. Cui, cui, cui. Está muy bien, ¿eh? ¿Vieron cómo aprendieron? Muy bien. Pero Patiño era muy llorón. Y la familia se cansó de él. Y lo echó de la casa. Y él se fue llorando. Y lloraba, y lloraba, y lloraba. Pero también crecía, y crecía, y crecía. Y él se daba cuenta que era diferente. Sí, que era más grande. Tenía las alas más largas. Daba unos saltos más altos. Hasta que un día, él iba caminando por el campo. Y se paró a tomar agua al lado de un lago. Y cuando se vio reflejado en el agua, para su sorpresa, lo que vio enfrente de él, no fue un pachiño. ¿Qué fue lo que él vio? Un cisne. Ese cuentito le hizo pensar a un amigo nuestro que los que fuimos muy jóvenes en la década del 60, somos una generación de patitos feos. Y esta conversación con nuestro amigo inspiró más tarde una canción que... A que no adivinan cómo se llama. A canción de... Os Patiños Feos. Os Patiños Feos. Os Patiños Feos. Os Patiños Feos. Seguimos estudiando, aún sin comprender, por qué nos explicaba que amar no estaba bien, que el sexo era basura para personas puras. Nuestras mentes ardían sin saber por qué, y así fuimos creciendo hasta los 16. Bailamos con los Beatles, cantamos yesterday, aprendimos un oficio para poder comer. De profesión artistas, de sótanos consejos, un piano con diez sillas, muy poco que ofrecer. Una canción tristona o alegre al comenzar, que tengan buenas noches, el show va a comenzar. Contábamos asuntos de nuestra realidad, vestuarios muy baratos, de poca calidad. Corriente será un sueño, ¿quién iba a imaginar? Que los patitos feos podíamos llegar a grandes escenarios, letreros en neón. Y un empresario llanta, pidiéndonos perdón. Y fue pasando el tiempo, que vamos a contar, ausencias, desencuentros, otros patitos muertos. Soñando tanto sueños, viajando a la deriva, el hambre, la tristeza, la pena, la sorpresa. De ver en otras tierras, en lejanas geografías, ser libre no era raro. Y que un pobre patito podía ser amado. Los patitos lindos se fueron a bañar, y los más chiquititos nos quisimos quedar. Los patos más grandes, los quisieron pegar, y por ser distintos, por necesidad. Los hicimos siempre, para poder volar.